Acompáñame a Sercaiuti, a buscar, parte 8 Después de buscar encontramos, esta para cruzar los algabacho gente jeje No se crean la vamos a revender jeje, es año 2022 todo pagado la mortalica Le mandamos mensaje y le ofrecimos Le marque y me dijo que 10 mil era lo menos así que fuimos a verla Al momento de verla tenía unos detallitos estéticos y le ofreci los 9 mil y los aceptó Y así venía, de hecho está montita la moto, súper, súper Ahorita pues obviamente le quité esa base, se la quité el asiento, se la está lavando Igual en la funda, esta moto es otro video, ahí Inversión 60 pesos de la lata de pintura negra ya que le pintamos la parrilla Y su lavada jeje quedó muy bien la mortalica Quedó como de agencia impecable La publicamos en 14 mil 300 pesos Y se vendió después de 5 días Llegó su nuevo dueño la vendimos en 13 mil pesos Nuestra ganancia fue de 4 mil pesos pero hay que descontar los 60 pesos de la lata nada mal Bueno gente cualquier duda ahí me pueden contactar en mi página de Facebook Busquenme como, soy Uribas Hasta la próxima gente